La Asociación Estatal de Lima Lama y Artes Marciales Polinesias de Veracruz dio a conocer que la ciudad de Orizaba será la sede del evento nacional Tlatoani Cuauhtemoc 2024 para el próximo 4, 5 y 6 de octubre. El presidente de dicha asociación, Javier González Sánchez, habla al respecto. El día de ayer estuvimos en el megadomo de la ciudad de Los Deportes, supervisando las instalaciones, viendo la logística del evento. De igual forma, visitamos Poliforum, en donde hicimos un recorrido del interior. Estábamos checando lo que es el Salón Emperador, en donde se va a llevar a cabo la inauguración, en donde vamos a tener la presencia de 27 selecciones de los diferentes estados de la República. Y bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en Casa Vegas, en donde estamos buscando llevar a cabo lo que será la parte medular de nuestro campeonato nacional, que es la noche de campeones. La ciudad de Los Deportes será la sede de esta justa deportiva y también Casa Vegas, en donde ahí se estará realizando la noche de campeones. Bueno, nosotros auguramos que así como en el historial del Tamaiti en el 2022, esta ocasión nos puedan acompañar las 27 asociaciones que conforman nuestra federación. La verdad es que en esa ocasión fue todo un éxito y bueno, hemos tenido buena respuesta por parte de los presidentes de las asociaciones. Se encuentran motivados y convencidos de que Orizaba es una excelente sede para recibirlos, no solo por la infraestructura deportiva, sino también por toda la gama de espacios de turismo, en donde ellos van a poder esparcirse durante los momentos en los cuales no tengan competencia. Y pues este campeonato de característica nacional, bueno, se va a dividir en tres días. El primer día va a estar enfocado a lo que es la inauguración, el careo, la presentación de los campeones nacionales y el día sábado va a ser la primera etapa en donde vamos a tener competencias infantiles y juveniles por el transcurso de la mañana. Posteriormente, en la tarde, estaremos llevando a cabo lo que es la noche de campeones, en donde se disputan precisamente los seleccionados nacionales de nuestra federación su lugar ante previamente un selectivo que ya se hizo con anterioridad. Invitan a todos los amantes de Lima Lama para que puedan asistir a la ciudad de Orizaba y ser parte de este gran evento nacional. Antonio García, RTV, Más Deportes.